Obviamente hay que reforzar espiritualmente a los jóvenes y para ellos se necesita una instrucción que no solamente dote al joven del bagaje cultural que necesitan para verse camino en el laberinto de la existencia, sino también de las enseñanzas morales y hasta religiosas que fortalezcan su espíritu para que resista las tentaciones del delito, de la corrupción, del robo, de la criminalidad, de la delincuencia y de la droga. Trabajar, estudiar y superarse es el camino para el futuro de la juventud dominicana.